¡Aaah! 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 Esta es la historia de un hombre muy valiente que decía Que no hay cosas mas bonita que estar en la cerondía ¡Ay, pará! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Yame, pará! ¡Aaah! 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 Pero cuando allí estuvo, en un beso est en peró disco Al ver león que embestía, ¡ay que gatito mas lindo! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Gracias! 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 Luego siguió caminando y al ver la bandera alegra le dijo desesperado ¿Dónde queda la caseta? ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!